En la actualidad de Selección Nacional de Guatemala estamos viendo como hay una carencia en una posición específica y es la de delantero centro, ni Gladwin Lom ni Rubio Méndez Rubín hoy por hoy están siendo los delanteros que nos gustaría ver para encarar lo que se viene con Selección Nacional de Guatemala, que es bastante importante, no solo la clasificación al Mundial del año 2026 en su primera parte de segunda ronda, sino también en septiembre la Nations League en donde tenemos como obligación no solo clasificar a Copa Oro por medio de ese torneo, sino también mantenernos en Liga A. Sin embargo hay un jugador que ha despertado bastante expectativa, incluso podría decir que tiene las características y cualidades que le gustan a Luis Fernando Tena con una edad bastante madura para poder afrontar un reto como es la Selección Nacional, pero adivinen que, le hemos dado o le han dado casi nada de minutos en solo momentos de desesperación, él los ha visto y hablo de Eric Rivera, el jugador hoy por hoy de comunicaciones que hace mucho mucho tiempo se veía hablando de que era un jugador importante, que tenía físico, que tenía aporte, que era un jugador que podía hacer las funciones de un pivote, que casualmente es lo que le gusta a Tena, pero ¿cuál fue el problema? En la era de Willy Coito, en la parte final, era Eric Rivera, un jugador con porte, viene de su chitepeque, marca goles cuando sí entra a jugar, cuando tiene minutos considerables los aprovecha, pero de ahí llega a esta era de Iván Franco Sopeño y apenas ve minutos. ¿Saben ustedes cuándo realmente ve minutos Eric Rivera? Pues cuando comunicaciones está contra las cuerdas y no le queda más a Iván Franco Sopeño que metiera a un jugador como Eric Rivera para ver qué puede solucionar. Y eso que hay que recordar que Anangono está suspendido por Roja y se los digo por el partido de ayer, que apenas si vio minutos Eric Rivera contra Misco y eso que no estaba Anangono, ¿se imaginan si hubiera estado el jugador ecuatoriano? Lastimosamente, mal por Guatemala, mala gestión de los jóvenes en comunicaciones, permitiéndole al plantel tener tantos delanteros y uno de ellos ser un joven guatemalteco que tiene características y cualidades para salir adelante. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que hoy por hoy podemos decir que le han quitado un delantero a Luis Fernando Tena para las eliminatorias. Yo estaba seguro y lo hablaba con ciertos amigos de la Fedefut y les decía, Eric Rivera todavía podía llegar, Eric Rivera todavía podía ser un tercer delantero para Tena en esa última convocatoria antes de los partidos del mes de junio. Y la verdad es que sí podía ser, por su porte, por su físico, pero no tiene ritmo, no tiene noción futbolística, no trae gol y para eso mejor poner a Darwin Lom o a Rubio Mendes Rubín. Así que mala gestión del fútbol guatemalteco, mala gestión del cuadro de comunicaciones y lo lamento porque es un jugador que este mismo año, este mismo semestre e incluso el siguiente semestre apoyando a Guatemala en la Nations League podía venir de maravilla y servir de perlas. Ahora Guatemala tendrá que centrarse en afrontar lo que viene seguramente con dos o tres delanteros. Darwin Lom, Rubio Rubín y como ya está recuperado el flaco Martínez, pues que no sea raro que el jugador de municipal que recién regresa a las canchas. Lo veamos en esa convocatoria final para encarar los primeros partidos de clasificación a la Copa del Mundo del año 2026. No me parece correcto, no me parece bueno, creo que en Eric Rivera teníamos un jugador con potencial y no lo digo yo, lo dicen sus números cuando Willy Coito le daba minutos y lo dice su físico, su porte, su manera de jugar. Siendo un guatemalteco para mí tenía mucho más que dar y ahora ya ven como les digo que a los jóvenes de 20, 22 años todavía les decimos jóvenes cuando en realidad ya deberían ser futbolistas totalmente maduros. Pero bueno, ¿qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima.